Poema de Luz Para mis ojos Y sin embargo Me aferra a la oscuridad Sé que no debo quererla Sé que no debo adorarla Pero mi corazón Es más fuerte que yo ¿Qué importa la razón? ¿Qué importa la razón? ¿Cuándo llega el amor? Sé que su piel es abrigo Para mi cuerpo Y sin embargo Pido un adiós glacial Sé que ya es la palabra De mi silencio Y sin embargo Debo ahogar mi voz Sé que no debo quererla Sé que no debo adorarla Pero mi corazón Es más fuerte que yo ¿Qué importa la razón? ¿Qué importa la razón? Cuando no llega el amor Cuando no llega el amor Es prohibida Es prohibida Y la razón lo sabe Pero no puedo dejar de amarle Sé que no debo quererla Y sin embargo la quiero El sabor de lo negado Como llena Sabe a miel Pero al final ¿Cómo quema? Sé que no debo quererla Y sin embargo la quiero ¡Sabe a miel! ¡Adiós! ¡Adiós! Y sin embargo la quiero ¡Adiós! Música Sé que no debo quererla y sin embargo la quiero Hay el amor, cosa tan rara y sin embargo la quiero Cuando nos hacemos los sonos más nos llama y sin embargo la quiero De su corazón porque sé que no debo quererla y sin embargo la quiero Porque sé que no debo quererla, sé que no debo adorarla Pero mi corazón es más fuerte que yo Que importa la razón, que importa la razón Cuando nos llega el amor Música 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 Música